Olor a guayaba, bambuco de Viana Hernández El olor a guayaba empujole de la puerta Llegando de mañana entre dormida y despierta El olor del sueño me llegaba a la fragancia La memoria del perfume de las flores de la infancia Los juegos de niña y las rondas que cantaban El olor de la lluvia sobre la arena mojada El sonar de la tiza y la golosa en el suelo El color y el aroma de los oros de mi abuelo Y vivir las pequeñas cosas Recuerdos que habitan mi alma El olor a poma rosa, las esferas de jabón Y la nieve que soplaba con el diente de león El sol toca mi ventana Con luz llena de nostalgia En mañanas amarillas para ser feliz bastaba La alegría de las cosas más sencillas Los juegos de niña y las rondas que cantaban El olor de la lluvia sobre la arena mojada El sonar de la tiza y la golosa en el suelo El color y el aroma de los oros de mi abuelo Y vivir las pequeñas cosas Recuerdos que habitan mi alma El olor a poma rosa, las esferas de jabón Y la nieve que soplaba con el diente de león El sol toca mi ventana Con luz llena de nostalgia En mañanas amarillas para ser feliz bastaba La alegría de las cosas más sencillas En mañanas amarillas para ser feliz bastaba La alegría de las cosas más sencillas